¿Cómo podemos asegurar a nuestros consumidores que cada vez que abran un refresco los nuestros va a tener las mismas características? Todas nuestras líneas tienen un sistema automatizado de control. Eso significa que todos los parámetros tienen que ir dentro de un rango y si algo sube o baja, la línea pararía y ningún producto saldría al mercado. ¿Y qué controles de calidad tenemos para asegurar que nuestros productos siempre salen con la máxima calidad? Además de los controles que hacen las líneas de manera automática, tenemos un equipo de personas que cada media hora sigue controlando otro tipo de parámetros. Esto incluye desde la recepción de la materia prima y el envase al producto terminado. Esos parámetros pueden ser el contenido en azúcar, el contenido en CO2 o lo que la gente conoce como burbujas o gas y el contenido en cafeína. ¿Y hay un control sensorial para que sepamos que siempre van a saber igual? Sí, hacemos controles sensorial en el producto terminado, pero también en el azúcar y en el agua. Cuando yo cojo un producto en el supermercado, ¿tú sabrías decirme cómo fue esa producción? Sí, mira, es muy fácil. Cuando coges una lata, tú nos tienes que decir qué formato es y qué producto es. Con este código que va en la base, en las latas, nosotros podemos saber qué materiales hemos empleado y cómo ha ido la fabricación de ese día. En el caso de las botellas, este numerito iría en el lateral. ¿Y siempre tenemos una muestra de referencia para poder comparar en caso de que pasase algo? Sí, nosotros guardamos tres muestras cada tres horas de fabricación en nuestro almacén. Yo creo que con esta explicación nuestros consumidores lo van a tener más claro y sabrán que nuestro producto siempre sale con la mayor calidad. Exacto.